Con 81 habitantes, Santa Magdalena Jicotlán, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, es el municipio menos poblado de México. Esto de acuerdo con el último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nos preocupamos por el pueblo, con el tiempo que vamos avanzando, el pueblo va quedando entre manos, nos vamos quedando menos, casi todos los jóvenes se van y ya nomás se quedan los que les gusta estar aquí en el pueblo. En este poblado hay menos de 10 niños que cursan desde preescolar hasta primaria, por lo que sus escuelas, independientemente de la pandemia, lucen desde hace meses cerradas y un solo profesor rural es quien se hace cargo del reducido alumnado. Desde hace años, a esta población le preocupa que su baja densidad de habitantes degrade su condición de municipio y pierdan los beneficios económicos que lo subsidian. Siento la preocupación que la escuela ya está por cerrarse, por la falta de niños, el pueblo, también se está escaseando la gente, los jóvenes se van, migran, van a buscar otros rumbos. La tranquilidad en las calles que en estos tiempos imperan algunas ciudades y poblados debido al confinamiento, aquí el desolado escenario, es una imagen que se ve todos los días. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.